Sobre un mundo mal herido, he venido a traer fuego. Sobre la tierra sombría como un carbón de tormento. Ellos son personas que yo ni siquiera conocía, me ofrecieron una ayuda. Son personas que me siento contento de haberlas conocido. Los sábados asisto para dar como testimonio de cómo Dios ha cambiado mi vida por la ayuda que ellos me ofrecieron. Hago un llamado a las personas que quieren unirse a esta noble causa de ayudar a las personas adictas. Ofrezcan la ayuda si la tienen. Dios toca el corazón de las personas porque la fundación me ayudó a mí. Hoy en día están trabajando conjuntamente con la arquidiócesis Guayaquil. Así como me dieron a mí ese amor, personas que me daban un bocado conmigo. Nosotros nos sentimos queridos. Dios se los va a multiplicar porque los que trabajan para Dios, Dios los va a bendecir. De una manera se les va a multiplicar lo que ustedes van a ayudar. Gracias por ver el tiempo.